Aquí vemos la liberación de una tortuga que lleva a padecer muchos años enredada en una lata. Aquí vemos su cuerpo deformado. Tiene el caparazón destruido. Algunas paredes de caparazón. Caparazón destruido, deteriorado. Bueno, ya es libre. Ahora tenemos un cuerpo puro parásito de aire. Tiene el parásito claro. Tiene el otro lado. Tiene el parásito sucia. Demasiada contaminación, parásitos. Aprovechándose de que no podía. Claro, como estaba ya metido, no había como limpiarse. Y el pescadito carroñero, que es el que la limpia, ya no puede meterse. Tiene la gloria, ahora si ya le empieza a desarrollar bien el cuerpo. Bueno, aquí vemos la liberación de una tortuga. Esa es una especie de tortuga libre. Listo. Esa es la presión. Llevo los rayeres aquí. Palma, rescate. Palma, rescate.